Habitantes de la zona han reiterado las denuncias sobre las constantes fallas del fluido eléctrico, así como el abandono de las luminarias públicas que ha generado un repunte en los actos delictivos en la comunidad. Desde un tiempo por acá hemos estado con muchos problemas de luz. Más o menos tenemos un aproximado de 55 días en esta parte de acá de la zona donde están los comercios y también en la avenida principal de la Trinidad donde los postes, hay un solo poste con luz desde lo que dice donde está el polideportivo hasta el colegio. O sea, a diario se presentan robos, a diario se meten en los estacionamientos de los edificios, rompen los vidrios de los carros para sacar algo que ellos vean que es de valor y de verdad que miren, no sabemos ya ni que todos los habitantes de aquí en la Trinidad no sabemos ya a quién llamaron. Ya de seis meses para acá esto se ha convertido casi en una boca de lobo. Entonces, claro, y de hecho el problema es que uno ya tiene que estar en su casa a las ocho de la noche porque tú sales a caminar, sales de emergencia o sales a abrir la puerta de alguien en el edificio con el miedo de que el visitante lo robe o lo roben a los dos. Los vecinos aseguran que la problemática proviene por la quema de un transformador desde el 2 de julio, lo que afecta el suministro eléctrico en la zona, pero Corpo Elegles informó que no hay solución para esta problemática por el momento. Para nada, para nada, para nada de verdad, verdad. Lo que han hecho es un pañito mojado aquí, un pañito mojado allá y listo. Y más nada, es lo que han hecho. Aparecen un ratico y se desaparecen después. Y quedamos con el mismo problema de ayer. O sea, no hay solución en los problemas que tenemos aquí en la Trinidad. Los habitantes del sector continúan a la espera de una pronta solución a estas problemáticas por parte de las autoridades competentes. Rossellano Díaz Arias, Globovisión.